¡Saludos a todos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal y bienvenidos un día más a la finquita. En el día de hoy estamos nublaetes. En el día de hoy está que quiere caer, que no, que sí, que no... Así que nada, a ver hasta dónde nos da tiempo en el día de hoy a hacer cositas en la finca. Bueno, en los anteriores vídeos estuvimos limpiando la zona de la fuente, que es esta de aquí, y bueno, todo esto fue lo que sacamos más, todo lo que ya he tirado allí abajo del todo. No sé si se puede ver, que hay ahí montones. Pues igual, eso fue lo que retiramos de toda esta zonita de aquí atrás, que ya la tenemos bastante despejadita. Os comenté que ya solo nos quedaría alinear un poquito más la zona, es decir, quitar un poquito más de abultamiento que hay por ahí atrás de zarzas y maleza y tal, y dejarlo un poquito más alineado. Y luego por allí terminar de limpiar, que realmente nos quedan ya cuatro zarzas, porque ya se ve el otro lado. Una vez que ya lo tengamos limpito, pues ya podríamos empezar a hacer la estructura o la forma de la fuente natural, que la fuente natural la tenemos ahí, no sé si se aprecia el agujerito. Ahora, con las próximas lluvias que van a caer esta semana, se va a volver otra vez a llenar de agua, así que vamos a aprovechar lo máximo posible para avanzar, pues todo lo que podamos, para dejarlo ya completamente limpito y a ver si en las próximas semanas podemos ya iniciar lo que sería nuestra fuentecilla natural. Por otro lado, también os comenté que para este lado de aquí me gustaría también limpiar todo, porque esto es como una especie de bancal que hay, pues me gustaría limpiarlo todo, porque aquí tenemos unas vistas, tenemos unas vistas preciosas. Así que vamos a aprovechar esas vistas y vamos a aprovechar este bancal para dejar un lugarcito de descanso o de confort, o bueno, pues eso. Y podemos hacer aquí también un montón de cositas. Algunos me habéis comentado de hacer un huertecito, yo tenía pensado hacer un jardín con flores aromáticas. Bueno, tenemos un montón de cosas en la cabeza, pero antes tenemos que encargarnos de esta zona de aquí, es decir, de la fuente natural. Así que como en el último vídeo dejamos todos estos rastojos aquí, lo que vamos a hacer va a ser retirarlos para poder movernos un poquito mejor y ya nos ponemos con la faena. Así que voy a preparar la cámara y nos ponemos a ello. Pues bien, vamos a ponernos manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pedazo de tronco nos va a servir para la leña de este invierno. Lo que pasa es que hay que cortarlo. A veces le traigo la motosierra y le pegamos unos buenos tajillos. De momento lo voy a dejar un poco más pegado para acá. Así nos torba. Vale, ya hemos despejado esta zona. Os voy a poner esto por encima para que no os mojéis tanto. Y a ver si escampa un poco. Ahora vamos a dedicarnos a esta otra zona y cuando acabemos con esta quitamos otro montón de aquí como había dicho antes para dejarlo un poquito más alineado y ya acabaríamos de limpiar. Vamos a ver si lo conseguimos en el día de hoy porque con la lluvia es poco. ¡Suscríbete al canal! otra vez volvemos a estar despejaditos es que esto es un no parar bien, hemos conseguido despejar un poco más esta zona aunque todavía queda, todavía queda trajín me voy a ir por el otro lado porque por el otro lado están las matas madre que yo las llamo que es de donde nacen las zarzas entonces me voy a ir por el otro lado y voy a cortarlas desde aquel lado para poder tirar desde aquí a ver si conseguimos quitar esa muralla de zarzas que nos está quitando la visión para allá hola fondo norte ya llego bueno por fin hemos podido pasar para el otro lado ni os podéis hacer una idea de lo que había ahí atrás yo pensaba que estábamos a un metro a un metro solo pero para poder llegar hasta aquí me he tenido que meter entre selvas de zarzas y ponerme a hacer así con las tijeras de podar y bueno, no sabéis la que he liado por allí para poder llegar hasta aquí pero bueno, ya he abierto camino ya por lo menos nos hemos quitado eso de encima y bueno, nos hemos quitado un buen trozo os voy a enseñar cómo se ha quedado el huequillo o la entradilla que hemos hecho bueno, pues mirad cómo va el asunto mirad qué despejadido ya lo estamos dejando y luego mirad la muralla de zarzas mirad, ya vemos el otro lado ya vemos el otro lado por lo menos por aquella zona de allí están los olivos la zona de los olivos abandonados que hemos hecho ya varios vídeos sobre ellos pues tirando un poquito más para allá está ya ahí en la zona lo único pues es lo que teníamos aquí la barrera esta de zarzas que era imposible de pasar y vamos, es que detrás de esta barrera había otra que es que no os hacéis ni una idea de cómo estaba y bueno, este es el montoncito que ha acumulado de todo lo que he ido quitando y más que he distribuido por ahí de las demás zarzas que había detrás que he ido quitando pero bueno, ya hemos abierto el hueco ya hemos abierto el hueco ya se ve la montaña ya se ve algo algo hemos hecho y luego aquí también ya hemos quitado también bastante mirad que esto estaba hasta arriba de zarzas también así que bueno, es que parece que vamos lentos pero no, es que hay mucha zarza hay mucha zarza y cuesta bastante quitarla cuando está tan enredada es que nos hacéis, es que mirad mirad cómo está todo esto es que no te da para meter el brazo es que te quedas sin brazo como metas ahí el brazo entonces hay que ir zarcilla por zarcilla ir quitándolo, cortándolo y poco a poco pero bueno yo creo que en el día de hoy hemos avanzado un poquito y yo creo que para el próximo si nos ponemos a saco yo creo que vamos a poder conseguir quitar esto que nos queda de zarzas y yo creo que vamos a poder conseguir alinear un poquito más esto por lo menos que se quede a la altura de la fuente la fuentecilla la tenemos ahí eso hay que darle más colazada para que siga saliendo agua pero antes de seguir haciendo agujero primero tenemos que limpiar un poquito más vamos a quitar un poco más de zarzas por ahí en el próximo vídeo veis que está por encima de la fuente las cortamos, las quitamos y vamos a intentar que se quede todo alineado todo alineado por ahí también para que se quede una barrera pero que se quede un hueco que no nos estorbe nada y bueno todas estas habrá que ir quitando las colazadas porque madre mía es que hay algunos manojos que son increíbles estos tienen que tener ya guau es que eso tiene un tamaño así cada una de esas es una locura como crece la zarza así que nada mi gente ya me voy a despedir ya de vosotros que ya son la una y pico ya me voy a subir a casita a hacer algo de comer y a comer y nada en los próximos vídeos pues seguiremos haciendo limpieza y más cositas tenemos que seguir con el olivar también a ver si lo conseguimos apañar y en este fin de semana va a venir Jesús ya después de varias semanas que no ha venido el pobre o sea por los problemillas que está teniendo no ha podido venir en estas semanas entonces la finca no la ha pisado para nada así que yo creo que se va a llevar una buena sorpresa cuando vea todo esto limpito y a ver si conseguimos antes del fin de semana limpiar también esta zona para que la vea completamente despejadita que seguro que le va a encantar es que mirad os voy a enseñar las vistas que tenemos ahora mismo que se ven hasta las vaquitas ahí de fondo es que es alucinante mirad que vistas ahí tenemos a las vaquitas mirad eh es que son unas vistas y aquí porque ya nos empieza a estorbar la jara y todo pero en cuanto limpiemos toda esta zona aquí vamos a tener un rinconcito súper bonito es que mirad que vistas así que sí, sí a ver si en esta semanita conseguimos apañarlo por lo menos que Jesús lo vea limpito yo creo que lo más complicado es esto de aquí que mirad como va ya yo creo que se nota bastante la diferencia en cuanto lo dejemos un poquito apañado ya nos pondremos con esto de aquí lo vamos a dejar súper apañadito y a ver si eso a ver si nos da tiempo antes de que llegue el cinde para que Jesús lo vea despejadito así que nada ventecilla me despido ya de vosotros espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os haya gustado la limpieza el avance de cómo va todo este bancal de la fuentecilla y nada yo creo que se va a quedar un sitio muy cuco muy chulo para eso para poder despejarse y descansar un poquito y apreciar las vistas que tenemos por aquí si es así ya sabéis no olvidaros darle un me gusta como siempre y por otro lado os deseo que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciaíto!